¿Estás cansado de la misma programación y quieres salir del aburrimiento? No busques más. Mundo Fox ha llegado a Oklahoma City. Solo tienes que llamar a tu proveedor de cable o satélite, pedir Mundo Fox y listo. El mejor entretenimiento lo encuentras en Mundo Fox. Americano, como tú. Mundo Fox se trata de una batalla de baile entre los mejores trivaleros de Oklahoma City. Y estoy con Oscar Hernández, el promotor de este evento. Organizador de este evento, sí. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Lo que esto se trata es unir a muchachos jóvenes a equipos bailarines. Tenemos aproximadamente 10 equipos. Bueno, teníamos más, ya han salido un par. 10 equipos que están ahorita peleando por la batalla de cuál es el número uno de baile tribal. Me extrao con otros ritmos aquí en Oklahoma. Lo que los jueces cuidan muchísimo es la originalidad. El vestimiento, la coreografía, el uso de la pista. La energía que traen con ellos también es muy, muy importante. Pues, en realidad, nosotros no usamos mucha manera de promocionarlo. Solamente los muchachos jóvenes fueron los invitados para traer la promoción hacia nosotros. Y ellos se han encargado y han hecho un muy, muy bonito trabajo. Hay muchísima, muchísima gente que ha venido y ha sido todo un éxito. Invitamos a más gente que venga porque de todos modos sí cabe mucho más. Gracias. 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 Gracias.